Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la comunidad de UNAM. Yo soy Eduardo Peralta y estamos aquí en otra sesión más de fútbol, que en este caso, bueno, desde mi persona sería la última sesión que vamos a dar acá en Deporte de UNAM de fútbol. Espero la disfruten, espero la gocen y sobre todo que les sirva para mejorar un montón de actividades, sobre todo la técnica, con lo que más nos gusta, en este caso, el baloncito. Muy bien, espero que todos lo estén viendo, espero que traten de hacerlo en algún momento del día, de la semana. Y bueno, vamos a empezar, sin más preámbulos, vamos a utilizar, como ya lo saben, nuestro baloncito, la redonda, la bocha, y vamos a utilizar dos referencias. En este caso, yo utilicé dos conos, ustedes en casa pueden utilizar cualquier cosa que les sirva como referencia, y vamos a colocarnos a una distancia entre 8 o 10 pasos, si pueden 12 o 15 pasos, perfecto. Pero con 8 o 10 pasos, más que suficiente, ¿ok? Vamos a empezar a hacer un breve calentamiento para preparar el cuerpo para un esfuerzo mayor, y posteriormente iremos introduciendo el baloncito, ¿ok? Perfecto, muy bien. Colocamos al lado el balón, y vamos a iniciar con el calentamiento. Vamos a hacer trote de frente, hasta el otro lado, y de regreso, vamos a ir a regresar de espaldas, ¿ok? Voy a poner el ejemplo, trote muy suavecito, llego a este lado, y voy de espaldas, ¿ok? Lo vamos a hacer 6 veces, 6 veces solamente, y lo vamos a hacer en este espacio. ¿Listos? ¿Listas? Empezamos, sale. Trote muy suavecito, de espaldas, ¿verdad? Eso es, eso es. Frente, de espaldas, eso es, muy de frente, regreso de espaldas, muy bien, muy suave, no debe de costar tanto trabajo, espaldas, de frente, de espaldas, una más, de frente, eso es, de espaldas. Perfecto. Siguiente ejercicio, laterales, voy hacia el lado izquierdo, regreso hacia el lado derecho, aquí, en laterales, sin chocar talones, pero es igual, sin chocar talones. Perfecto. Muy bien. ¿Listos? 6 veces igual, empezamos. Ahí está. Eso es. Muy suavecito, suave, perfecto. muy bien. Muy bien. Eso es. Vamos a tratar un poquito, vamos a trabajar ahora la pierna, vamos, pierna derecha, de ida, y de regreso, con la pierna izquierda. Voy a extender, extensión de pierna, ahí de frente, sin doblar la rodilla, hasta donde alcance, si no puedo elevarlo tan alto, no importa, extensión de pierna, de regreso, con la otra pierna, ahí muy suavecito, hasta donde alcance llegando. Eso es, ahí está. ¿Ok? De esto vamos a hacerlo nada más 3 veces, 3 veces, 3 veces, 3 veces, vuelta, sal, empezamos ahí, esto es, perfecto, muy suave, eso es, regreso, muy bien, eso es, una más, hacemos una más, regreso, eso es, perfecto, muy bien, eso es, excelente, dos más, antes de pasar, algo ya con baloncito, siguiente, algo parecido, ahora levanto el musculo, la altura de mi cadera, de ida con derecha, de regreso con izquierda, aquí el ejemplo nada más, levanto, de regreso, con la pierna contraria, ok, ahí está, 3 veces ida, 3 veces vuelta, empezamos ahí, tal, eso es, muy bien, perfecto, eso es, disfrutemos, desde el calentamiento, eso es, muy bien, excelente, eso es, ahí está, perfecto, última, eso es, perfecto, última, para pasar, ya otra cosa, skipping muy cortito, de ida y de vuelta, el mismo ejercicio, voy a poner el ejemplo, skipping de forma que mis, puntas de los pies, no, no dejen de tocar, el suelo, aquí, muy cortito, ok, se eleve muy poco, se eleve muy poquito, más dinámico, pero muy cortito el skipping, ahí, sin despegar tanto las puntas de los pies, del suelo, 3 veces ida, 3 veces vuelta, sale, empezamos ahí, eso es, buen braseo, perfecto, buen braseo ahí, eso es, otro lado, bien, ahí está, muy bien, me regreso, termino, eso es, perfecto, muy bien, recuerden que también es importante tener, a la mano, un vaso de agua, una botella, todo el tiempo estarse, hidratando, no esperamos hasta que nos dé sed, ¿vale? muy bien, siguiente ejercicio, siguientes ejercicios, sale, vamos a, pasar con baloncito, vamos a trabajar, ahora sí, con balon, vamos a empezar, a calentar, con el baloncito, vamos a ir de menos a más, sale, vamos a iniciar, pisando, el holón, además, como les comentaba al principio, es una sesión, pues distinta, sale al menos desde este, este lado, esta parte, es la última sesión, en la que voy a estar yo dando, sesiones de fútbol, ya después de casi, dos años, entonces, va a ser una sesión, muy emotiva, para todos los que nos están viendo, y los que nos han seguido, durante, este tiempo, a todos los repres, que se han estado conectando, a los chiquitines, que espero que en algún momento, lo, lo hayan trabajado, desde sus espacios, y bueno, a toda la gente, que nos ha estado apoyando, desde allá, de otro lado de la cámara, como, desde los distintos, espacios, que hacen posible, que estemos de este lado, ok, muy bien, espero que les, lo estén disfrutando, que lo hayan, lo hayan gozado, durante todo este periodo, muy bien, siguiente, vamos a pasar ahora, así con baloncito, planta del pie, me voy a colocar de lado, para que lo vean, de mejor forma, planta del pie, hacia adelante, y hacia atrás, lo voy a hacer, 12 veces, 12 veces hacia adelante, 12 veces hacia atrás, con izquierda, termino, y después lo hago, con derecha, exactamente lo mismo, 12 veces hacia adelante, 12 veces hacia atrás, ok, lo voy a hacer un poco, más rápido, para que quede claro, ahí, importante, el pie de apoyo, da pequeños brincos, estoy aquí en pequeños brincos, para ir ajustando, el balón, igual, atrás adelante, con el pie de apoyo, pequeños brincos, para ir ajustando, ok, muy bien, empezamos, 12 hacia adelante, 12 hacia atrás, sale, ahí empezamos, eso es, planta del pie, técnica no se me va, yo elijo donde ve el balón, el balón sigue mis indicaciones, eso es, perfecto, cambio, eso es, muy bien, eso es, perfecto, siguiente, algo muy similar, muy parecido, ahora, con, la planta del pie, de forma lateral, ahora el balón va a pasar, por enfrente de mi pie de apoyo, vale, por enfrente, hacia un lado, y hacia el otro, igual con la planta del pie, lo mismo, doy pequeños saltos, con el pie de apoyo, para ir ajustando, mi cuerpo, ok, perfecto, 12 veces, voy a poner el ejemplo aquí, ahí está, un lado a otro, izquierda a derecha, sale 12 veces, lo mismo, con, la pierna contraria, bien, listos, empezamos, eso es, muy bien, eso es, siguiente pierna, eso es, perfecto, 12 veces, excelente, buen trabajo, siguiente, igual, estamos calentando, al menos en esta, en esta parte, vamos a pisar, el balón, voy a, con una pierna, la paso a la otra pierna, controlo con interna, piso, jalo, controlo con interna, y vuelvo a pisar, vuelvo a jalar el balón, a la otra pierna, controlo, planta, controlo, planta, es decir, interna, planta del pie, interna, planta del pie, voy alternando, las piernas, lo vamos a hacer, 20 veces, es decir, voy a trabajar 10 veces, con cada pie, ok, voy a poner el ejemplo, un poquito más rápido, para que quede más claro, aquí, planta, interna, ahí está, planta interna, eso es, ahí está, más fácil, ¿vale? planta, y controlo con interna, muy bien, listos, sal, empezamos, 20 veces, eso, lo hacemos con ritmo, lo hacemos con ritmo, eso es, muy bien, eso es, muy bien, un poco más, eso es, tenés ahí, una más, eso es, perfecto, muy bien, ya estamos sudando un poquito, estamos elevando nuestra temperatura, ok, vamos a mantener la parte de, la planta del pie, no se les olvide, y ahora vamos a apuntar algunas, o algunos ejercicios que ya hemos hecho previamente, ok, particularmente, el de planta, de un lado hacia otro, y atrás, adelante, ok, planta un lado a otro, atrás, y adelante, vamos a hacerlo nada más, seis veces con cada pierna, digamos, el circuito completo, seis veces con una pierna, y el circuito completo, el traslado del balón completo, seis veces con la otra pierna, ok, pongo el ejemplo, un lado a otro, atrás adelante, un lado a otro, atrás adelante, ahí está, sale, seis veces con la izquierda, termino, seis veces con pierna derecha, perfecto, empezamos ahí, sale, atrás, adelante, eso es, del lado, eso es, muy bien, acuérdense de la pierna de apoyo, un breve brinco, vale, empezamos ahí, vena contraria, eso, muy bien, más, eso es, perfecto, muy bien, siguiente, vamos a meter, como han estado dándose cuenta, estamos juntando, ejercicios que hemos hecho, y hacemos, un ejercicio cada vez más complejo, ok, última de esta, de pisar el balón, al menos en esta sección, vamos a juntar, a la, a un lado, a otro, atrás, y ahora va a ser para adelante, pero por atrás de mi pierna de apoyo, va a pasar el balón, hacia atrás, y el balón pasa por atrás de mi pierna de apoyo, lo agarro con la pierna contraria, nuevamente, inicio a un lado, a otro, atrás, y en diagonal, piso el balón con la pierna contraria, nuevamente me la acomodo, y otra vez, a un lado, a otro, atrás, adelante, piso el balón, ok, espero les pueda salir, sino lento, lento, lo importante es conocer la figura técnica, y ya después, aumentar el ritmo, la dinámica, la velocidad del ejercicio, ok, con eso vamos a ganar mucha, mucha técnica, listos, bueno, voy a poner el ejemplo un poco más rápido, para que quede claro, un lado, otro, ahí está, sale, un lado, otro, atrás, adelante, piso, un lado, otro, atrás, adelante, piso, ahí está, vamos a hacerlo 10 veces con cada pierna, ok, espero lo pueden hacer, espero lo puedan realizar, también es un reto para ustedes, y también para nosotros desde acá, bueno, un poquito, ok, bien, listos, empezamos, sale, eso, sale, tres, eso es, mucha coordinación, con balón, técnica, eso es, una, dos, atrás, adelante, eso es, eso, dos más, eso es, perfecto, siguiente, la otra pierna, sale, si lo hacemos bien, también nos quema un poquito la pierna, sobre todo la pierna de apoyo, que es donde está recayendo, pues todo nuestro, nuestro peso, corporal, listos, sale, empezamos ahí, eso, bien, un lado atrás, eso es, bien, dos más, eso es, perfecto, muy bien, buen trabajo, buen trabajo, aprovechamos para tomar, un poco de agua, siguiente ejercicio, mantenemos, eso es, ahí está, sale, siguiente, vamos a mantenernos con balón, pero ahora, para recuperarnos, entre comillas, vamos a sentarnos, pero, vamos a hacer técnica, con el baloncito, sale, que es lo que más nos gusta, espero también lo, lo disfruten, vamos a colocar, en esta parte, bueno, aprovechando también, saludos a todos los que nos siguen, a Nelly, desde Cuernavaca, a mis papás, que también espero lo estén, lo estén viendo, gracias por todo el apoyo, a los chicos, de Repre 2006, que en algún momento, estuvieron muy al pendiente, y que ojalá, puedan estarnos siguiendo, en esta, en esta última sesión, y por supuesto, disfrutando, disfrutando siempre, con esta cosa, que es, el objeto creado, por el hombre más hermoso, para nosotros al menos, ok, perfecto, bueno, nos sentamos, aquí, y, nos vamos a colocar, de esta forma, vamos a, colocar el balón, en medio de nuestras piernas, y nos vamos a levantar, ¿vale? con el balón, una, dos, tres, sale, con tres, dos dominadas que demos, otra, lo volvemos a colocar, una, dos, tres, agarro con la mano, lo vuelvo a colocar ahí, levanto con ambos pies, y domino, ¿vale? al menos, tres dominadas, la agarro con la mano, esto lo vamos a hacer, cinco veces nada más, ¿sale? con cinco veces está perfecto, agarro el balón, en medio de las piernas, levanto, uno, dos, tres, agarro, lo puedo hacer con ambas piernas, también, ok, llevamos una, una, dos, tres, ahí está, agarro con la mano, otra vez, uno, dos, tres, agarro con la mano, perfecto, uno, dos, tres, con la mano, dos más, dos, tres, ahí está, dos más, dos, tres, ahí está, muy bien, perfecto, si esto les pareció un poco sencillo, bueno, vamos a aumentar un poquito a diez dominadas, ok, diez dominadas, igual levanto el balón, domino de manera alternada, que nos salga dos veces al menos, y cambiamos de ejercicio, ok, perfecto, empezamos aquí, tres, cuatro, cinco, nueve, diez, eso, perfecto, mantenemos tres abajo, vamos a hacer dos veces más, uno, dos, ahí está, una más, colocamos el balón, acuérdense, importante, aventar el balón, lanzarlo y, seguir con la dinámica, ok, sale, empezamos ahí, eso es, perfecto, acuérdense, el balón tiene que hacer lo que ustedes le ordenen, ok, perfecto, muy bien, puede ser mucho entrenamiento en casa, mucha práctica en casa, o en donde lo quieran realizar, perfecto, vamos a aumentar un poquito, el nivel, o la complejidad del ejercicio, vamos a dominar, y vamos a tratar de dormir el balón, en un solo tiempo, aquí, que quede, sale, la levantamos, y otra vez, iniciamos aquí, y se duerme mucho los pies, ahí, y levantamos, ok, intentamos ir con la mano primero, con la mano que quede, y levantamos, sale, igual ahí, que quede, ahí está, y levantamos, sale, dos más voy a hacer, que quede ahí, perfecto, ahí, levantamos, y otra vez, ahí está, perfecto, parece que es chicle, parece que chiclecito, no lo sale mucho, bueno, podemos poner un chiclecito aquí, para que este lo podamos, compensar, vale, perfecto, ahora si vamos a mezclar, dominamos, y, que el verma ahí, levanto, ahí está, vale, lo hacemos dos, tres veces, la idea es que dominemos, y que encuentre el momento exacto, para que el balón, se quede ahí, acurrucado, entre nuestros pies, sale, la vez, vamos a levantar nuevamente, ahí está, ahí está, lo levanto, sale, una más, una más, perfecto, y lo levanto, muy bien, mucha práctica, última, bueno, últimas dos, igual, vamos a dominar, y vamos ahora, a pasar, una pierna, encima de la otra, cuando esté dominando, y de forma que el balón, no caiga, o no pierda el control del balón, lo voy a explicar, lo voy a explicar, de manera más gráfica, en el ejercicio, para que quede más claro, estoy dominando, y ahí, paso el pie por arriba, y otra vez, ahí levanto, estoy dominando, y el otro pie lo paso, por arriba, del balón, y de mi pie la contraria, y después, sigo dominando, ok, es un reto, es un reto también, pero, estamos, tratando de hacerlo, desde lo más simple, unas dos dominadas, hasta, elevarlo, a lo más, complejo, o ejercicios, todavía más complejos, y más, difíciles, ok, que, bueno, son un poco difíciles, pero con la práctica, eso va disminuyendo, ok, perfecto, vamos a echar ahí, ahí, hacemos acá, eso, muy bien, ahí está, excelente, cuadramos el culo, rodillas, otra vez ahí, bien, perfecto, ahí está, último, ahí, se vuelve al otro, muy bien, último ejercicio ahí, de estar sentados, perfecto, un buen trabajo, continuamos con el balón, tomen agua, tomamos un poco de agua, sale, eso es, siguiente ejercicio, vamos a trabajar, un poco de control, con el balón, sale, vamos a hacer, lo que conocemos como, campanita, que no es otra cosa más, que golpeo, con parte interna, sale, aquí, con ambas piernas, de manera alternada, sale, de forma, este, digamos, de forma alternada, y de manera continua, ok, vamos a hacer 20 campanitas, aquí voy con el ejemplo, el control del balón, no se me va, lo mantengo aquí, una y una, una y una, es como si estuviera haciendo skipping, nada más me estoy pasando el balón, de un lado a otro, sale, perfecto, listos, 20 campanitas, listas, empezamos aquí, eso es, bien, suave, eso es, perfecto, muy bien, excelente, siguiente ejercicio, vamos a trabajar, campanita, pero ahora con control, se me atoraba un toque nada más, ahora va a ser campanita con control, campanita, control, campanita y control, ahí golpeo y control, golpeo y control, sale, ahí está, golpeo y control, perfecto, de esto vamos a hacerlo, 12 veces, 6 veces, con cada, con cada pierna, ok, voy a poner otra vez el ejemplo, golpeo, controlo, golpeo, controlo, aquí está, ahí está el ejemplo, 12 veces, es decir, 6 veces, con cada pierna, ok, perfecto, muy bien, listos, empezamos, ahí está, eso, excelente, bien, ahí está, ahí está, excelente, perfecto, muy bien, buen trabajo, vamos a aumentar, vamos a aumentar, siguiente, vamos a, con la planta del pie, calo hacia un lado, y cuando doy el paso, freno el balón, voy hacia un lado, planta, cuando doy el paso, ahí freno el balón, sale con la misma pierna, planta, freno, siguiente pierna, planta, freno, ahí está, planta y freno, ahí con la parte externa, planta y con la parte externa, me interpongo en el trayecto del balón, y el balón, se frena, ahí, ok, aquí planta, freno, planta y freno, ahí está, ese es el ejemplo, vamos a hacer igual, 12 veces, 6 de cada pierna, 12, 14 veces, ok, para que quede más o menos claro, y bueno, ustedes lo pueden ir practicando, en el transcurso, de todo el tiempo que quieran, vale, perfecto, listos, empezamos ahí, eso, eso, planta y freno, eso, 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 excelente, buen trabajo, acuérdense que el balón, siempre pegado al pie, y siempre cerca de ustedes, nunca se alejen del balón, ni para dormir, ni para ir al baño, ni para comer, ni para ir al cine, ni con la novia, ni nada, sale, llévese siempre, al baloncito, perfecto, siguiente ejercicio, vamos a empezar a trabajar, un poco de, parte interna y parte externa, de manera simultánea, ok, parte interna con, izquierda, externa, pierna contraria, interna y externa, aquí, cambio de dirección, todo el tiempo cambio de dirección, con parte interna freno, giro, cambio de dirección, y con externa, continúa el trayecto, interna y externa, interna y externa, ahí está, ambas piernas, ¿sale? Vamos a trabajarlo 20 veces, 20 veces de esta forma, esta figura técnica, ahí está, sale, 20 veces, listos, empezamos, sale, muy bien, muy bien, perfecto, eso es, excelente, trabajo de técnica, trabajo de conducción, pero también aeróbico, también nos cansamos al hacer este tipo de ejercicios sobre todo en cortito, ok bien, siguiente ejercicio perfecto siguiente ejercicio vamos a trabajar planta del pie una sola pierna jalo, interna con izquierda, externa planta interna, externa planta, todo el tiempo con la misma pierna ok, vamos a hacerlo 10 veces con izquierda, 10 veces con derecha, lo voy a hacer un poquito más rápido para que quede más claro jalo, interna, externa, planta ahí está, jalo interna, externa planta, vale jalo, interna, externa, planta importante, cuando del golpeo de interna hacia externa no apoyo el pie no apoyo la pierna izquierda en este caso, ok el ejemplo ahí está interna, externa, piso interna, externa, piso interna, externa piso ahí, ok 10 veces izquierda 10 veces pierna derecha sale empezamos ahí bien bien dos más eso es perfecto buen trabajo siguiente pierna sale importante que nos estemos agitando eso cambia mucho nuestro ritmo ok siguiente pierna sale interna externa dos más eso es perfecto buen trabajo aprovechamos para tomar agua también nos faltan un poquito de estos de estos ejercicios un poco intensos pero también me parecen muy divertidos y donde vamos a trabajar mucho mucho la técnica con el balón perfecto siguiente ejercicio vamos a hacer bicicleta pero antes de pasar eso aprovechamos para mandar saludos a todos los que nos faltan a Tere espero que lo estés viendo un abrazote a Diego que no pudo venir pero bueno la invitación ahí estuvo también saludos a Diego a todos eh los que nos están siguiendo a Chemita a Chemita espero que lo estés siguiendo a Nico a toda la familia de de por allá de por esos lares espero que lo estén lo estén disfrutando también y que nos estén siguiendo en esta en esta última última sesión para todos muy bien siguiente bueno que Chemita también estuvo aquí con nosotros nos acompañó varias veces mostrando sus dotes técnicos perfecto siguiente vamos a hacer bicicleta parte interna lo que estábamos trabajando parte interna y hago una pinta paso el pie por delante del balón y el balón continúa ok es lo que llamamos bicicleta una pinta de bicicleta interna quinto voy al otro lado ok perfecto ahí va quinto y salgo al otro lado piso con la otra pierna ahora interna quinto salgo al otro lado vamos a hacerlo nada más doce veces doce veces de esa forma listos empezamos ahí quinto eso es interna eso es interna bicicleta salgo interna bicicleta salgo eso es perfecto interna bicicleta salgo interna bicicleta ahí está interna bicicleta salgo eso es bien perfecto muy bien ahí está muy bien última eso es perfecto buen trabajo recuperamos un poquito vamos a pasar a otra a otro ejercicio ok muy bien muy bien excelente buen trabajo siguiente vamos a trabajar vamos a trabajar vamos a apuntar algunas que hemos hecho bueno ahora vamos a hacer la bicicleta continua de manera alternada obviamente con ambas piernas ok interna bicicleta interna bicicleta con ambas piernas ok espero lo trabajen en casa ya sé que nos estás viendo ahí chemita hazlo por favor no quiero batallar sale interna bicicleta aquí sale con ambas piernas aquí interna bicicleta con ambas piernas ahí está vale es el trabajo interna con una bicicleta interna con la otra bicicleta muy suave muy lento si lo puedo hacer lento bien si lo puedo hacer más rápido muy bien sale pero primero me aprendo la figura la figura técnica y de ahí hacia adelante de ahí avanzo ok listos empezamos eso es eso es perfecto muy bien muy buen trabajo excelente y última con la que cerramos este tipo de ejercicios con el balón vamos a hacer una que en el fútbol convencional se conoce como elástica la de diño ok la de jar 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 binks externa inmediatamente con la parte interna cambio de dirección del balón vale hasta aquí el balón balón externa interna sale como un látigo como un látigo para hacer una finta tiene que ser rápido sale como si se mueve una serpiente rápido letal sale aquí abierto hacia afuera ahí está vamos a hacerlo diez veces con la pierna con la pierna sale listos empezamos ahí ahí otra vez diez veces jalo eso es jalo ahí ahí está perfecto jalo ahí eso es no se mueve tan lejos perfecto ahí está otra vez eso es eso es muy bien otra vez excelente muy bien eso es dos más última eso es perfecto saludos a Ronaldo de Asís Moreira que seguramente lo está viendo dicen Ronaldinho pero seguramente está viendo escribiendo sacando nota de esta sesión perfecto vamos a pasar ahora sí un poco a dominio de balón vale dominio de balón que es lo que más nos cuesta pero también es de lo que más nos gusta a los futbolistas bueno después obviamente de meter goles perfecto muy bien recuperamos un poco aprovechamos para mandar saludos a todos los de Repre a Alan a Eli que hicieron posible esto este al Chino que ha estado también apoyándonos desde esos desde esos espacios a Frank Doriano que cada vez tiene más experiencia así lo dice él yo digo años pero digamos él dice experiencia saludos a Frank Doriano profesor que ya sabe que todos somos dorianistas a todos los que nos están siguiendo a todos los que están también en la en la clínica a Hugo a Ofelia Bastian a Jimena que espero también lo estén haciendo estén sudando un poquito pero bueno si no pues al menos estén haciendo algo productivo ¿no? muy bien perfecto saludos a todos y bueno vamos a pasar a esta última parte que es dominio de balón vamos a iniciar de manera muy sencilla vamos a hacer 5 o 6 dominadas y agarro el balón con la mano aquí 5 o 6 dominadas perdón 5 o 6 dominadas con el pie con el pie ahí está y lo agarro con la mano ¿sale? muy sencillo puro pie libre puede ser empeine empeine interna externa como quieran pero puro pie 5 veces lo hacemos ¿vale? lo llevo 3 veces aquí cortito eso es ahí está perfecto muy bien siguiente puro muslo vamos a hacerlo puro muslo ¿ok? aquí 5 muslo la agarro otra vez puro muslo 5 la agarro ¿vale? 5 la agarro 5 la agarro 2 más eso es una más eso es perfecto siguiente que sigue después de pie en muslo cabeza ¿ok? cabecita vamos a trabajar cabecita un poco ¿vale? 5 cabeza y la agarro aquí eso es la agarro la agarro la agarro la agarro una vez ahí muy bien una más eso es perfecto muy bien perfecto siguiente vamos a trabajar un poquito lo que hemos hecho bueno vamos a mezclar ahorita vamos a trabajar hombro uno y otro hombro sale un poquito ya más difícil a ver si nos puede salir un hombro y un hombro izquierdo y derecho sale aquí uno dos ahí está uno dos ¿vale? 5 veces 3 eso es intentarlo en casita da más aguas con las tazas con los vasos ¿sale? con los perros ahí está perfecto con hombro ya trabajamos gran parte del cuerpo ¿sale? nos falta este no sé la nuca la faringe la tráquea la manzanita lo ombligo pero esos ya son más difíciles ya trabajamos lo más esencial bien con el pie domino voy a dominar dos veces con el pie dos veces con la con el muslo y dos veces con la cabeza ¿ok? uno dos uno dos uno dos ahí está otra vez uno dos uno dos uno dos perfecto otra vez uno dos uno dos cinco veces llevo tres perfecto eso es excelente muy bien ya ven como no es tan difícil practicamos nos puede salir muy rápido ¿ok? vamos a intentar intentar también es un reto a esto que hicimos meterle hombro ¿ok? uno dos otra vez ahí uno dos uno dos uno dos otra vez intentamos nuevamente ahí está perfecto me pongo el hombro otra vez voy a hacerlo otra vez más más que suficiente perfecto muy bien una más que nos salga mejor ay otra vez ahí bien perfecto muy bien acuérdense practicarlo todo el tiempo y ahora vamos a tratar de hacer algunos trucos de magia de hechicería que es lo que siempre nos distinguió al menos en estas sesiones en estos programas que se la pasen a gusto y que intenten hacer cosas distintas en el fútbol como en todos los deportes y en la vida y en todas las materias no está todo inventado inventen sean creativos creen cosas en el fútbol también se vale seguir creando no hay nada dicho todavía al 100% importante seguir innovando todo el tiempo y bueno los ejercicios que les ponemos acá también es para poner a volar su creatividad su imaginación y que lo hagan que lo intenten primero que lo intenten y después de varios intentos bueno que les pueda salir algo de de innovación muy bien vamos a trabajar un poco de de la sección de magia del fútbol jale que es lo que nos encanta a nosotros vamos a iniciar algo muy sencillo bueno entre comillas lo más sencillo vamos a levantar el balón jalo con un pie y con la otra pierna levanto la punta y sigo dominando ¿sale? vamos a ver que más estamos por acá ok jalo el pie levanto ahí sigo dominando ¿ok? jalo el balón levanto con la punta y con el balón con la otra pierna y sigo dominando ahí está jalo domino ahí perfecto siguiente el lugar que está por delante lo vamos a hacer por atrás aquí jalo y ahí está domino muy bien otra vez jalo por la puerta de atrás ahí está domino es el segundo reto ok ya estamos en el segundo reto jalo con la pierna de apoyo por atrás domino otra vez aquí jalo eso es perfecto bien ya tenemos esos dos retos ya los intentamos ya nos salió muy fácil ok pasamos al siguiente nivel tercer reto jalo igual voy a levantar pero ahora voy a intentar ponérmela ahí así como le hice voy a intentar ponérmela entre las rodillas ahí está sale otra vez salgo ahí está ahí está perfecto es el tercer reto nuevamente perfecto sale otra vez perfecto muy bien muy bien cuarto reto voy a levantarlo por atrás y me duermo ahí está nos vamos a quedar todo el tiempo dormidos y sigo dominando después ok bien nuevamente jalo levanto jalo levanto y duermo ahí está vale muy bien otra vez ahí está jalo levanto duermo ahí sale perfecto nada más jalo levanto duermo ahí bien excelente vamos a mezclar estos últimos jalo levanto ahí está jalo levanto y duermo otra vez jalo levanto y duermo mantengo ahí y doy la vuelta ok cuarto reto otra quinta vamos pero jalo levanto duermo ahí está y doy la vuelta al balón ok vamos de menos a más espero que no les esté costando todo el trabajo y si sí bueno pues que les cueste bien ahí está y doy la vuelta ahí está perfecto muy bien este fue el otro reto quinto reto me parece siguiente reto levanto duermo ay otra vez ahí duermo giro estoy ahí dominando levanto ahí duermo en la en el pecho ok perfecto perfecto levanto duermo ahí giro ay otra vez levanto duermo giro levanto y duermo perfecto perfecto excelente vamos a entrar una vez más y lo duermo ahí otra vez y vamos a entrar más claro con el último reto ok duermo ahí ahí está y lo paso lo quedo aquí y lo paso por atrás vamos a ponerle este último reto aquí lo tiro paso por atrás sigo volviendo perfecto perfecto como se dan cuenta tratamos de mezclar varios retos que trabajamos durante todas estas sesiones durante estos casi dos años o dos años ya les recuerdo bien que iniciamos de de pandemia y espero que lo hayan disfrutado y vamos a terminar un poco de estiramiento y manteniendo el balón dormido en nuestra cabeza al menos 20 segundos 25 segundos ok aquí con esto nos vamos a despedir vale acuérdense todo el tiempo el balón siempre con ustedes y el balón siempre les va a humedecer nuevamente agradecemos a todos por el apoyo que nos dieron en particular a mí por estar aquí en frente en estas sesiones de fútbol que es lo que más nos gusta que es lo que nos apasiona les mando un beso a toda mi familia a Diego el cachetón travieso a todos los que nos han apoyado a Nelly a mis papás a todos mis amigos que nos siguen a todos los repres obviamente a Valentín a Eli que nos están apoyando y también a los chicos que nos están viendo que quieren jugar fútbol que quieren una oportunidad los invitamos a formar parte de los equipos representativos de la UNAM que ya iniciamos entrenamientos la próxima semana aquí en Seú acérquense a las instalaciones pregunten ahí dejamos en los comentarios la convocatoria para que puedan asistir a estos cursos de extensión de equipos representativos competitivos aquí en la universidad y bueno espero vernos más adelante en otros espacios en otros medios saludos a todos los que nos están viendo y los que nos vieron en otras partes también de la república fue un buen referente de fútbol aquí de Puerto UNAM y por supuesto que a Ronaldinho a Dani Alves que seguramente lo están viendo a Tom Brady que recurrentemente mandamos saludos saludos hasta allá imagínense iniciamos las sesiones teniendo seis anillos y ahora ya tenemos siete anillos es una cosa bárbara también el Atlas fue campeón en este periodo Dorian pudo celebrar a su máquina campeona pasaron muchas cosas en estos dos años y no queda más que agradecer por ese espacio que nos dieron aquí hasta luego a todos yo soy Eduardo Peralta y esta fue una sesión más aquí en The Puerto UNAM y esta fue una sesión más y esta fue una sesión Más y esta fue una sesión Más